¿Quién tiene más dinero? ¿Los Overlords o Blitzo? Pues realmente habría que decir que tienen más dinero los Overlords por el simple hecho de que los Overlords controlan facciones muy importantes y secciones bastante grandes en la ciudad 666. Como por ejemplo Valentino que se encarga de controlar todo lo que vendría siendo la industria para adultos, TV Box, lo que vendría siendo la industria teleaudiovisual, Red Belmet que se cree es la creadora de alguna aplicación infernal y finalmente Alastor que es el dueño de lo que vendría siendo la radio 666, siendo él el que administra y sobre todo el dueño de dicha radiodifusora. Mientras tanto Blitzo pues tiene un humilde negocio casero, entonces realmente los Overlords ganan más en cuestión efectiva y sobre todo solvente, inclusive podríamos decir que un Overlord tiene más dinero que Crimes, ya que su organización quedó bastante tocada después de haber sido derrotado por Millie. Sin embargo y lo interesante de todo esto es que debido a la lucha constante los Overlords necesitan más las almas que el dinero para volverse más fuertes, así que el dinero les va y les viene, pero lo que realmente cuenta para los demonios es el control de almas que ellos podrían tener, pero si en efecto casi todos en el infierno ganan más que Blitzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!